Vamos a ver con lo que la gente se vuelve loca, ¿vale? Que la gente se vuelve loca con los paréntesis, por lo visto algo extremadamente complicado Pero bueno, ya lo explicamos con los polinomios, cuando había que multiplicar un número Por un polinomio se multiplicaba este por este, 2 por 3x, 6x Menos 2 por 4x, y aquí es donde meto yo mi pica, en Flandes Que es que el problema es que no explican esto, ¿vale? No explican el menos lo que hace con el menos Es que no entiendo yo lo de, o sea, es una cosa básica que es coge apuntes Lo que os han dicho de, atiende y luego lo copia Un invento de algún gurú de la educación Que lo que hace es que no te enteres cuando te lo explican, ni cuando lo copies Por eso estáis aquí Llegáis aquí y no habéis enterado ni cuando lo han explicado, ni cuando lo habéis copiado Está concentrado, ¿no? Es que no se trata de ver, se trata de hacer No se trata de míralo y luego lo copia Porque el que no se quiere enterar, ni se entera cuando lo está viendo, ni se entera cuando lo copia Y lo único que hace es tener una libreta llena de cosas Y luego dice, que es la mayor mentira del hecho de la humanidad Que luego lo miro en mi casa Nadie lo mira, perdón Ninguno de ustedes lo mira en vuestra casa Ni gana, vamos Entonces, hay que enterarse en clase Y se entera uno haciendo las cosas, no mirando Menos por más, menos Lo que yo digo es que hay que hacer signo también Y eso no lo dice 3 por 2X, 6X Menos por más, menos 3 por 4, 12 ¡Hala! Acabaron los problemas Las ecuaciones son muy difíciles Mentira Menos por más, menos 2 por 3X, 6X Menos por menos, más 2 por 5, 10 Y ese meme de que las matemáticas son muy difíciles No sé qué Que siempre hay uno que como suspende Tiene tiempo para decir tontería Y va diciendo que las matemáticas son difíciles No puede ser otra cosa Si hubiera estudiado no serían tan difíciles para él Eso es mentira Si para él son difíciles No quiero decir que para mí lo sean Quiero decir Que son difíciles para ti Que a ti te cuestan Pero no me lo vendas a mí Porque lo único que hace es Que yo me crea que son difíciles Entonces yo no escucho a los que dicen Esto es muy difícil Esto no se puede hacer Esto... Yo no los escucho No tengo tiempo Bueno Los paréntesis Como la hago boleo No sé si me van a salir o no Me puede salir cualquier cosa ¿Vale? Pero aquí hay dos paréntesis Dos por X Dos X Más por menos Menos Dos por tres Seis Menos por más Menos Tres por dos X Seis X Menos por menos Más Tres por cuatro Doce Yo voy enseñando Aprendo esto Esto ya se hace Una cosita más Que es multiplicar Que ya lo sabía Y voy montando el conocimiento Y ahora aquí me queda Ya os digo que me va a quedar algo Un poco... Pero bueno Es lo que hay Me queda menos cinco El menos seis pasa más seis Y ya está Aquí mi profe me decía Pon marquita Cada vez que pones algo Dos X Ahora el seis X El seis X Ahora el doce X El doce X Ahora el X Pon el X Ahora has puesto el menos cinco Márcalo El seis Y has pasado Márcalo Te comprobaba Que le había pasado ¿Vale? Y esta es otro meme Otra mentira Otra cosa que Es que no me da exacto Profe No se da exacto No da exacto Que ley Dice que Todos los problemas de ecuaciones Tiene que da exacto ¿En qué real decreto? ¿Eh? Ninguno En ninguno Ahí va una que ha aprobado dos Podría estar ahí fuera ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.